¡Bienvenido aquí! ¡Me encanta! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Me encanta! ¡Ey! ¡Bienvenido! ¡Hola, bienvenidos! Estamos aquí en el reimaginado Mickey's Tune Town donde aquí uno puede venir y celebrar y conocer a nuestros personajes favoritos de Disney como a Mickey, a Minnie, Donald, Goofy y por primera vez pueden conocer a Pete de que es uno de los personajes favoritos clásicos de las películas y caricaturas de Mickey Mouse, ¿verdad? algo que me fascina del reimaginado Mickey's Tune Town es de que es accesible para todos así que pueden todos venir y disfrutar pueden venir y estimular todas sus habilidades que tienen, ¿verdad? ya sabes que si quieren correr, quieren jugar, quieren imaginar, quieren crear bueno, aquí lo pueden hacer en este nuevo mundo reimaginado algo también que me fascina es de que hay mucho espacio abierto para la gente que quiere nomás descansar, relajarse pueden venir y poner su cobija y tener un día festivo maravilloso aquí en el parque de Disneyland en el Disneyland Resort aquí los esperamos para que vayan a ver todo lo nuevo no se pueden olvidar que también acabamos de abrir la nueva atracción Mickey & Minnie's Runaway Railway que es la primera vez que Mickey & Minnie son las estrellas de una atracción aquí en el parque y también es accesible para toda la gente de todas las edades todos los niños, los adultos, los abuelitos así que los esperamos en su casa, el Disneyland Resort